Vamos a hacer estas papas rellenas así, rapidito, mira. Vamos a ponerlas ahí para que las puedan ver, que ya me están pidiendo comida por ahí y que cuando van a estar ya tengo el aceite caliente. Por el otro lado dejé para hacer unas empanadas luego. Not today, pero luego voy a hacer unas empanadas. No las voy a hacer tan grandes. Si tienes un negocio y you have a business, you have to be fast. Don't be like sucking chicken bones, ¿ok? ¿Cómo puedes hacer, por ejemplo, en una hora mil quinientas papas rellenas? Tienes que ponerte las pilas. 1,500 papas rellenas. You can make 1,500 in an hour or 2,000 if you want. When I was living in my country, I was making papas and selling right away in my food cart. Cuando vivía en mi país estaba haciendo papas y vendiéndolas ahí mismo. Bueno, volteé para allá para toser. No. 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 No vamos a hacer tanta, apenas 3, 6, 9, 12, 15, unas 20 papas, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 papas únicamente, ya las hice, mira, 20 papas, for now, look, mira, si quiero luego hago más, damn, this is going to the thing. Por aquí ya tenemos el delicioso ají, como puedes ver, vamos a limpiar primero esto aquí porque no me gusta nada sucio, I don't like nothing dirty, and now I clean it more more, 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 bueno, aquí, mira, ya tengo aquí un delicioso ají, y por acá tengo otro, especialidad para mi esposo que no quiere comer el ají con cebolla, entonces vamos a preparárselo así, bueno, les compramos esto aquí, nos vamos para toser, aquí tengo el caldo del pollo, y aquí ya tengo todas estas papas como pueden ver, miren, bueno, ahora les tomamos fotos, pero mientras tanto, aquí ya tengo una harina para meterlas, ya ustedes, yo ya les he enseñado a hacer las papas, entonces, no me pregunten ahora, bueno, en España, en España, y como las haces en España, I told you before how to make it, and you, maybe he had to wait for the book, it's coming out, el aceite ya está estando caliente, debes tener bien buen aceite para que no, no se revienten las papas, o más o menos, esta harina es una harina con huevo, con leche, y un poquito de sal, y que tal si le echamos un poco de color, le echamos un poco de paprika para darle un toque más alegre, ok, bueno, tiene que hacer las cosas cuando las haga con energía, ah, no tiene su teléfono por ahí, para tomar unas cuantas fotos aquí, porque ya estoy haciendo el video, pero quiero también fotos, tómele, bueno, y ahora vamos a empezar a hacer las papas, puedes echar varias papas en el momento, thank you, por aquí ya tengo una persona comensal que le encantan mis papas, entonces vamos a complacerlo, bueno, como el aceite ya está caliente, ya las vamos a ir echando el aceite, mira, una maravilla, yo te puedo hacer 1500 papas en una hora, o más si es posible, y si tengo un restaurante, te revoluciono todo por qué, bueno, voy a echar hasta unas 5, 6, 8 papas, depende como el aceite esté caliente, perdón, no puedes hacerlas en un fuego tan, mucho fuego, no, debes hacerla un término más o menos y las vas volteando, las vas volteando, sobre todo debes hacerlas con amor, con cariño y amor y toda esa vaina, si las haces a un fuego muy fuerte, pues no quedan tan sabrosas, y si las haces en el fuego muy bajito, en el aceite muy bajito también se desbaratan, bueno, vamos a mover estos ajíces de aquí y esto de aquí, bueno, en el momento tengo 5, echemos 6 papas, hago poquitas porque apenas es para nosotros, y por ahí le pasamos a una persona que está trabajando aquí, también le doy, que me gusta compartir, compartir es vivir, y vivir es compartir. You got to share the food, because if you don't share, si no comparten, mueres solo, me enseñaron a mí, el que come solo dicen que mueres solo, if you don't share, you die by yourself, that's what I learned when I was growing up. por eso te digo, ahora, si tienes dinero, debes empezar a compartirlo con, con las otras personas, debes empezar a compartir conmigo, también, if you have money, you gotta start, you gotta share, you can send me some. I don't see, where is the money, the government is giving money to people, free money, free money, but I don't see my money coming up, or my key is money. Bueno, espero que les haya gustado esto, ya las papas, como ven, ya se están cocinando, ya están casi listas, se demoran por ahí unos 5 minutos en el aceite, y eso es todo. Mientras tanto, voy a ir preparando otra cantidad aquí, y ya está ahí, que rementó, esperando, su comida. esta no se ve barata, maravillosas, hermosas, maravillosas. muy, muy, muy bien, muy, 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 muy bien. algo divertido, maravilloso, son económicas, no tienes que gastar mucho dinero, y es algo delicioso, que lo puedes preparar quizás con 20 dólares, 20 o 25 dólares, por this amount. counting the oil in everything. A ver Marlin, donde estará Marlin y, how, viéndome, me van a ver haciendo las papas, y no van a comer, porque no están por aquí. pero cuando quieran, pues pueden preparar, Marlin, prepare papas en su casa. Mija, prepare papas, aprenda todas las recetas de su madre. Ya ella aprendió a hacer las empanadas, y las papas, pues las va a hacer cualquier momento. Sabe hacer una salsa maravillosa, es muy buena cocinera a mí. Mmm, cuando me ha preparado, especialmente me gustan los masos que preparan. Bueno, ya tenemos papas listas, y vamos a continuar terminando, y vamos a terminar este video. Desde mi cocina, les hablo España la Colombiana. Vayan a YouTube y denle me gusta a mi video. Ok, thank you, bye. Gracias. Se hizo largo este video. ¿Y qué tal si lo terminamos con una papa en las manos? En la mano, una papa en la mano. Mmm.